El Pleno del Ayuntamiento de Lucena El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado esta mañana en sesión extraordinaria el nuevo pliego de condiciones para la contratación del servicio de ayuda a domicilio. Será el tercero después de que los dos anteriores fuesen impugnados por empresas o colectivos del sector al incluir cláusulas de revisión salarial que ahora desaparecen. La Edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, ha explicado que el nuevo pliego que ha salido adelante con los votos de todos los grupos políticos, con excepción de Izquierda Unida, que aboga por la municipalización del servicio, incluye como principal novedad un importante incremento del precio hora de servicio que se establece en 15,25 euros de media. Empiezo diciendo que como mejora fundamental y como novedad fundamental es los 15,25 de media que hemos estimado como precio el precio de la hora. 15,17 el precio de la hora normal de lunes a sábado y a 17,30 la hora festiva y de domingo. No obstante, Gallardo reconocía que el pliego no cuenta con cláusulas específicas que permitan controlar cómo repercutirá esta subida en el precio que reciben los trabajadores y trabajadoras del servicio. Nosotros como ayuntamiento, y de hecho nos impugnaron el antiguo pliego por incluir cualquier tipo de mejora salarial a los trabajadores o trabajadoras, entendemos que, vamos, nosotros hemos incluido ese 5% de estimación porque estamos casi convencidos de que se va a tocar algo a nivel de convenio colectivo. Se está moviendo algo ya con el tema de trabajadores y trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio a nivel estatal. Nosotros no podemos obligar a las empresas a que en un estudio, por poner en el estudio estimativo de un 5% de subida, tengan que hacerlo efectivo. Para eso, como he dicho, vamos a funcionar como intermediarios, queremos intermediar entre empresas y trabajadores, estamos a disposición y vamos a esta disposición de las trabajadoras en este caso, para poder fomentar cualquier beneficio salarial que se pueda hacer durante estos cuatro años. ¿Qué significa eso? Que todos los acuerdos en cuestiones de salarios que se puedan adoptar van a ser subrogados ya por las empresas que vengan detrás dentro de cuatro años, dentro de seis, porque esas condiciones privativas se subrogan también, al igual que se subrogan los trabajadores. No sé si me he explicado. No podemos garantizar, pero yo creo que entre la auditoría, el plazo que hemos estimado de vigencia del contrato de dos años y, aparte, el potenciar esa posible reunión y estar como de intermediarios para estas cuestiones, pues creo que va a fomentar esta posible subida salarial a nivel municipal. Aunque no hay cláusulas de revisión salarial, el nuevo pliego no prioriza el precio de licitación, sino la calidad del servicio prestado. Así, del total de 100 puntos de puntuación máxima establecida, el precio solo aportará un máximo de 25, reservándose otros 45 para otros criterios valorables mediante fórmulas matemáticas y el 30% restante para la memoria descriptiva del servicio. Hemos incluido también como novedad la memoria, que es un criterio de adjudicación mediante juicio de valor, donde las empresas licitadoras nos venderán, entre comillas, el funcionamiento que tendría el servicio de ayuda a domicilio en Lucena. Tendrá un valor de 30 puntos. Estimamos que a un peso significativo en el pliego, de manera que no solamente iremos a precios, sino también a la valoración de esta memoria. El criterio de adjudicación directa matemática, por decirlo de esa manera, será de 70 puntos, donde 25 puntos será el peso que tendrá la oferta económica. El precio total del concurso se establece en 3.809.540 euros, IVA incluido, y establece una adjudicación inicial por dos años ampliable a dos más. ¡Gracias!